hola muy buenos días tardes noches de lo que sea con estén bien este vídeo espero que estén súper bien en esta ocasión les tengo la guía o gameplay de cómo sacarle mil puntos de game score a la actualización número uno de valotron este juego tiene una versión para xbox y una para windows entonces serían puntos dobles como todas las actualizaciones de city long son totalmente gratuitas y demasiado sencillas sólo son cinco logros sólo es pasar del nivel 11 al 15 dejaré el gameplay de cómo pasarlo no necesita una guía auditiva entonces sería todo por mi parte espero que estén súper bien alguna duda sugerencia comentario aquí abajito en la cajita de comentarios y bueno hasta la próxima y 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